Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío. Bendito sea el Señor por este día de vida, por esa semana que ya casi pasa, por todo lo que has hecho en nosotros. Derrama en este día tu misericordia y concedernos nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, reconozcamos que hemos fallado. Pidamos así la misericordia de Dios en este día penitencial. Señor, hemos venido con el corazón en la mano a decirte que nos perdones, perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra desconfianza en ti, perdónanos Señor, porque tú siempre estás sanando y liberando nuestra alma del pecado. Y somos nosotros los que nos enamoramos, no seguimos tus pasos, no aceptamos tu amor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia, el Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, aquí estamos ante tus pies. Hemos venido a que sanes, liberes nuestra alma del pecado. Aquí estamos, Señor. Queremos beber en este día del agua que brota de tu corazón, de ese manantial de amor y de misericordia. Señor, te pedimos de rodillas. Tú que llevaste nuestras enfermedades, los dolores. Tú soportaste nuestros dolores. Ten piedad de nosotros. Cristo, tú que sentiste compasión de la multitud y pasaste por la tierra haciendo el bien y curando a los enfermos. Te presento a los enfermos en este día. Te presento a todos los que necesitan. Te presento al profesor Carlos Peralta, su vida. A Juan José Martínez, Ana Lucía Manegas, Ángela María Rodríguez Urjuela, Ana María Costa. Todos ustedes, Señor. Ten piedad de nosotros. Envíanos, envíanos tu misericordia y sana nuestras vidas. Impon tus manos sobre los enfermos. Ten piedad de nosotros, de nuestras almas. Te pedimos, Señor, en estos momentos, en nuestro corazón, que derrames tu misericordia y sanes todo aquello que necesita de ti. Desde nuestro canal te pido por María Victoria Urjuela Trujillo, por Snedi Culma, sus hijos, por Gladys Grimaldo, por la Señora del Cañón de las Hermosas, por Idalik Gutiérrez, Nelsi Lozano y familia, familia Rodríguez Caicedo, Martínez Banegas. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Señor, hemos venido ante tus pies. Tenemos tantas cosas que decirte. Miremos a Jesús, pidamos su misericordia. Gritemos, ten compasión de nosotros, Señor. Somos unos pobres pecadores que necesitamos de ti. Sana, libera nuestras vidas del pecado. Solo tú tienes palabras de vida. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Queridos hermanos, tenemos al frente a Jesús, el que siempre pensó en los pobres, en los necesitados, el que siempre pensó en los enfermos y siempre está dispuesto a sanarnos. Con fe, con esperanza, presenta a tus proyectos, tu vida, tus cansancios. En este día, pidámosle y digámosle que necesitamos de Él, que nos dé las fuerzas para continuar, que todo lo podemos en Él, que todo lo podemos sanar en Él. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores. En este día, tú nos recuerdas que diste la vida por salvar a tu iglesia. Sálvanos a nosotros, salva a nuestras familias, a los niños, a los jóvenes, Señor. Son el futuro de nuestra iglesia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de todos los que en estos momentos hacemos con fe esta coronilla. Te pedimos por nuestros familiares y amigos difuntos, a todos los que han fallecido en medio de la enfermedad, solos, abandonados, a todos los que necesitan de oración, a todos los agonizantes de este día. Con mucha fe en estos momentos, traigamos a nuestra mente, a nuestro familiar y amigo difunto. Desde nuestro canal oramos por... María el Carmen Banegas Cubillos, Abnulfo Rivas, José el Carmen Banegas, Francisco Antonio Gózio Martínez, Diego Pineda. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y el mundo entero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Con mucha fe, dirijamos nuestra mirada a Jesús a ese corazón. Pidamos a Jesús que también pida por nuestras necesidades. Pido por Ana María Hernández, pido por Ana María Hernández, Ana Lucía Banegas, María Víctor Erjuela Trujillo, sus ojitos, por Ángela María Rodríguez, por todos ustedes, por el profesor Carlos. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Gracias, Señor. Dios los bendiga a ustedes también por orar por nosotros. Nos encomendamos a sus oraciones. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, que la misericordia de Dios los acompañe siempre, les dé fortaleza, les dé la salud. Hemos transmitido desde la casa de formación de los misioneros claretianos. Les habla Daniel Rivas, administrador de este canal. Dios los bendiga. Un saludo fraterno a cada una de sus familias.